Música Amigos, bienvenidos una vez más a mi sección Casos en Casas. Soy Oyuki Luna y el día de hoy estaremos tratando un tema que está causando bastante controversia, el tema del aborto. Es por ello que hicimos un sondeo de opinión con personas de distintos contextos sociales para que nos contaran si están a favor o en contra y por qué. Si quieren conocer cuál fue su opinión, acompáñennos a ver este video. Bueno, pues ahora nos encontramos en el Obispado con el Padre Martín Salgado, vocero de la diócesis de Nuevo Casas Grandes. Padre, muchísimas gracias por recibirnos. Queremos conocer su opinión acerca del tema del aborto. Hola, buenas tardes. Qué gusto entrar a sus hogares también para opinar sobre este tema que ahora sí es de los temas más controvertidos, pero que también yo diría que no está en controversia en el sentido de que es un derecho humano. La vida es un derecho humano y el aborto se ha considerado por parte de la Iglesia y por otros puntos también como algo indebido desde distintos puntos de vista, no solamente en el aspecto religioso, moral, sino también en el aspecto eclesiástico, el aspecto psicológico inclusive, es un tema complejo que se puede ver desde distintas aristas. Y te diría en primer lugar que el aborto, de ello nos habla muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica. Este, cuando toca el tema de los 10 mandamientos, la explicación de los 10 mandamientos, en el número 2270, el número 2275, hace clara referencia del aborto inducido, el aborto querido, pues este es un crimen abominable. Para lo que muchos dicen, ¿verdad?, que en ciertas circunstancias, pues sí se puede, o es justificado. La Iglesia siempre lo ve como un problema, mira. Por ejemplo, en el número 2270, hace referencia, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta, desde el momento de la concepción. Este es un punto que muchos opinan diferente, pero la Iglesia siempre, desde sus inicios, ha definido, desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido, sus derechos como persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Entonces, ¿por qué muchos dicen?, es que hasta la semana número tal empieza a ser persona. Antes es un cúmulo de células, ¿no? La Iglesia siempre defiende que desde el momento de la concepción, es una persona diferente de la madre, con un ARN diferente, diferente, con todo de manera propia, personal, que se va desarrollando, pues, en el camino de su tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, cuando se trata de un aborto espontáneo, pues, digamos, pues es otra cosa, ¿verdad?, porque no se busca. Y, a veces, por una cosa o por otra, pues, el bebé se puede venir, pero, cuando es inducido, ¿verdad?, incluso la Iglesia lo llama, ya desde el punto de vista del Código de Derecho Canónico, lo pone como una sanción, ¿verdad?, como una pena, en el Canón 1398, habla de que incluso se puede llamar de excomunión, ese es uno de los casos de excomunión, la ante sentencia, o sea, al mismo momento, a quien deliberadamente, inducidamente, se provoca un aborto. Entonces, su opinión sería totalmente en contra, sin justificación de caso algún. Más que opinión personal, esta es la postura de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Y, este, a veces, algunas personas, algunos matrimonios, recurren a algún sacerdote, porque se ven bajo ciertas circunstancias, ¿verdad?, difíciles. Este, pues, bueno, habrá que analizar cada caso, ¿verdad?, pero, este, la Iglesia no justifica incluso el que haya habido una violación, por ejemplo, este, incluso, es una malformación, que a veces es una malinformación, también, y muchos han acudido al aborto, y resulta de que no, de que no era tal, este, malformación, o algo, era erróneo el diagnóstico. Sí, un mal diagnóstico. Entonces, este, pues, bueno, esa es la postura de la Iglesia, es muy, muy clara, que, desde que está la unión, este, de estas dos células unidas, ya se está hablando de una, de vida, y por lo tanto, con los derechos de una persona. Bueno, pues, muchísimas gracias por recibirnos, y por darnos su opinión. Al contrario, para servirles. Gracias.